Más que esto, mucho más. Gracias por enseñarme. No importan las caídas, mostremos la sangre y la camiseta. La hinchada dice, vamos mucho a forza. Es un peligro realidad. Vuelo de burro y carnaval, el churro que toma los muertos, siempre te voy a acompañar. Dale, 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 vos. Dale, 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 vos. Dale, 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 vos. Dale, 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 vos te hermoso. Que un paseo feliz, vos te hermoso yo te quiero de la flor. Yo te juro que no, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, nunca voy a olvidarte. Dale, 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 vos te hermoso. Tu has hecho feliz, vos te hermoso yo te quiero de la flor. Yo te voy a olvidarte. Yo te juro que no, nunca voy a olvidarte. ¡Suscríbete! Estas palabras durante mucho tiempo nos acompañaron, durante mucho tiempo el puto sueño fue esa la palabra clave, la palabra que hizo presente en Mendoza. Nosotros ya que nadie nos tiene que robar nuestro puto sueño, nosotros lo hicimos realidad y apostamos más todavía. Apostamos más y vinimos a buscar más. Cinco palos y tres bochas, que ya no sé si existen, creo que queda uno más, uno de realidad. Ese fue nuestro comienzo. Empezamos con cinco palos y tres bochas, pues no teníamos más palos, no teníamos más bochas. Nosotros hacíamos los griles, yo iba hasta allá, se lo daba uno, le daba el palo y la bocha, lo tenía hasta allá, se la daba al otro. Y así empezó nuestra historia. Y recién alguien me regala un tema que me parece que identifica un montón de cosas. Si queremos un cachito nada más, si se puede. Y no tiene nada que ver con un pensamiento por ahí político que tiene esta canción, sino un pensamiento de unidad. Ahora, como dijo el presidente del otro día boliviano, tuvo que pasar 200 años para que nos demos cuenta que teníamos un cachito. Se lo dijo a todos los presidentes de Latinoamérica. Y hoy es más o menos lo mismo, que no pase ni un minuto más para darse cuenta que tienen que estar juntos. Porque eso se trata de ganar batallas. Hoy yo me preparo para una batalla. Hoy me las imagino, recién venían en el colectivo y me imagino que se filman, que se preparan, que aspiran así las cosas. Pero para mí es una batalla. Una batalla contra un rival digno es una batalla. Y quiero verlas batallando, quiero ver luchar y decir que hasta el último punto minuto van a estar batallando. Lo único que sé, que habla de la unidad, habla de la fuerza y habla de los subestimáticos. Y que si estamos juntos hacemos mierda a todo lo que se nos dice. Bienvenida, chicas, a la batalla de ustedes y a morir de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Mañana es otra historia. Hoy es una historia importante. Hoy es una historia importante. No rubo más tiempo, las dejo pintarse y prepararse para la batalla. ¿Ok? Nos vemos en un rayo. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea. Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te pitamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas, los tenemos comiendo comida latina. Cha, 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 cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Te voy a ir 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 a La trompa de cualquier elefante Los derrumban sin que la sangre les salpique Ácido fórmico pa' que les pique No te confíes si la picada no te arde La quemazón de la picada la sientes más tarde Aunque tengas botas, vaquetas y sombrero Hay muchas hormigas y pocos vaqueros Los humildes se comieron a los nobles Para el 2020 vamos a hacer el doble Aquí no hay racismo, no se trata de raza Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa Ser imparcial de eso es que se trata Hay que compartir los dulces de la piñata Ahora, si el vaquero nos maltrata Puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata En equipo se resuelve cualquier contratiempo Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas Frente al peligro las hormigas mueren juntas Tú quieres guerra 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 Tú quieres guerra